Estoy enfocado y mañana vení con más el día de hoy. Jorge, ¿qué ajustes hiciste, a diferencia de los partidos anteriores del inicio del round robin, que te hemos visto conectando mejor la pelota? Así es, no, ubicado mejor el picheo, enfocarte en la zona, saber lo que el picheo está haciendo contigo, tú sabes, para tu poder poner la bola en juego y tener buena respuesta. Jorge, no iniciaste con el equipo y te vemos que estás teniendo un buen desempeño, ¿a qué se debe eso? No, tú sabes, el enfoque, el compromiso de que tú sabes lo que estás haciendo y ya lo que es bien importante. Jorge, en tu carrera has jugado los de tres partidos en la segunda, pero tienes visto muy bien. ¿Qué tan cómodo te sientas en el medio? Me voy sintiendo más cómodo en realidad, gracias a Dios por eso, y al equipo, por la confianza, y seguir mejorando para él. ¿Entonces está más positivo para visitar a la final? Claro que sí, claro que sí. ¿Tienes recursos? No, claro, se la meta, tú sabes que venía al terreno y puede pasar cualquier cosa, solo venía agresivo, venía contento y hacer la pasabilidad. Jorge, en el compromiso, te integraste en enero. ¿Cómo sentías en esos cuatro juegos que no pidiste participar y ayudar a tu equipo? No, así es, fue un poco difícil, pero son cosas que pasan, tú sabes, compromisos que se le presentan a uno en el momento, pero gracias a estos mosquitos, en el campo. Jorge, cuando en el partido, de ir ganando mucho a poco, de repente, casi los alcanzan, ¿cómo tuvo ese momento los equipos? Así es, no hay un dicho que dice, tú sabes, no el que llegue más lejos, sino el que gane, y gracias a Dios tuvimos la victoria con el implicante. Jorge, los contrincantes cometieron seis errores, estoy en el partido. ¿Él y seis, un contrincante flojo? No, no, claro que no, claro que no, no hay contrincante flojo, tú sabes, son cosas que pasan en el juego. Ellos cometeron los errores, cogemos ventaja de eso, lo aprovechamos, gracias a Dios, pudimos no estar cambiando. ¿Qué has estado trabajando para verte tan bien en los últimos partidos? Porque en el anterior con el trato de cuadrangular y hoy te fuiste preguntando cuatro indiscutibles. ¿Qué has estado trabajando? Así es, no, te he estado trabajando algunas cosas, haciendo ese ajuste, conociendo el pitch, sabiendo lo que quiere tratar de hacer conmigo, y algo que si tú vas con esa mentalidad, va a tener buenos resultados.